que tengo por ejemplo un sistema de explotin, donde yo el agua o la aporto a la canal, pues la meto por demás como con tuberías soplantes, pero por supuesto la homogeneidad de la nutrición nunca va a ser igual que un sistema de infección. Tengo un mayor control sobre la planta a través del riego, ¿por qué? Porque como he dicho, cada planta tiene lo que necesita. Yo cuando aporto fertilización a una base de explotin de millones de litros o de 100.000 o 200.000 litros, ahí no hay una homogeneidad en toda la base, tiene que pasar un cierto tiempo para que se homogeneicen los fertilizantes, para que no precipiten, etc. Es un problema importante que tiene el flotin, que los fertilizantes suelen precipitar, porque las concentraciones se suelen elevar y como tienen mucho volumen de agua y además se calienta, hay una interacción de unos elementos contra otros y eso hace que la nutrición no sea la negativa en un sistema de infección. Bueno, respecto a los sistemas no automatizados, tenemos un menor punto de mano de obra. ¿Por qué? El NGS, respecto a un flotin, lo estamos comparando, yo solamente tengo que hacer lo siguiente, es cojo una plantita, la coloco en el NGS y luego voy y la cosecho. No hay trabajo intermedio. En el flotin sí que tienes que hacer trabajo intermedio, muchas veces. ¿Qué tienes que hacer? Quiero replicar con la planta, la pones más punta y luego la vas separando, la vas separando para aprovechar el espacio. NGS, eso es como lo necesito. No lo necesitas hacer. ¿Vale? Bueno, se puede utilizar, y es otra ventaja importante respecto a un sistema de flotin, una planta con sustrato. Es decir, yo tengo mi plántula con pistón o con turba de tu semillero de toda la vida, esa plantulita la coge y se la pones en el NGS. No hay ningún problema. Si está bien enrejado, si tienes tu, ese sustrato, ese, ¿cómo lo llamé vosotros? Cepillón. Ese cepillón. Ese cepillón lo tienes bien enrejado, con sustrato y lo colocas. En el flotin, no. Con el NGS, seguramente, no. ¿Qué tienes que hacer? Comprar una espuma genólica, un tarpona de roca, el pico en costo. Nosotros ya nos olvidamos tener. Y, bueno, al final, lo que vamos a tener, con todo esto como he dicho, vamos a tener una menor inversión. El sistema de flotin, bien hecho, con tus pasas o tus piscinas de hormigón, etc., es una inversión mucho más alta que el sistema NGS. ¿Vale? Bueno, ¿por qué el sistema NGS es el sistema más productivo? ¿Por qué es el más productivo? Esto es importante, que luego lo vamos a ver, ahora vamos a continuar con una gráfica, ¿no? Que se explica, hasta ahora, que explica un poco por qué el NGS es más productivo, o se queda mejor, en cuanto a disinfe. Ahora nos vamos a preguntar un poco en el tema del bien. Vamos a ver cómo son más bienes respecto al bien, ¿no? Bueno, es más productivo porque hay una curva de hidratación, de absorción del sistema radicular, y esa curva es mucho más lineal que el NGS, sin tanto al trabajo, que produce un estrés, ¿sí?, por falta o por exceso de agua o de nutrientes que tiene ese suelo o que tiene ese suelo. Al final, la planta del NGS va a llegar a un desarrollo de un 30% más de producción, siempre esto es así, más que cualquier otro sistema de cultivo, sea suelo, sea sustrato o sea un sistema hidropólico puro. ¿Por qué? Porque la planta crece más rápido, más rápido, y eso tiene que ver con esa gráfica. Yo tengo, en este caso, vamos a tomar que este es el potencial hídrico-silemático, ¿sí?, en megapascales. Y aquí vamos a tener dos gráficas, una que puede ser en sustrato o en suelo, y la otra que es el NGS. Esta gráfica lo que me dice es cómo yo riego el NGS respecto a un sistema de sustrato o un suelo. ¿Cómo se riega? ¿Cómo se riega cada uno de ellos, no? A lo largo de un día. Menos cinco megapascales es el potencial hídrico-silemático óptimo de absorción de esa planta. A ese potencial de absorción la planta tiene la máxima capacidad de absorción. Es decir, ¿qué significa eso? La planta está creciendo continuamente. Lo que queríamos hacer nosotros, lo que nosotros cuando nos agregamos la energía y se demostrábamos, es que nuestra curva de riego estuviera lo más cercana posible a esa línea amarilla. ¿Qué pasa? Yo tengo un suelo, o tengo un sustrato, por ejemplo un coco, y empiezo a regar. Pero para empezar a regar, tengo que tener un tensión metro que me indique que tengo falta de riego. Vale, empiezo a regar, pero cuando llego al óptimo no me puedo parar ahí, porque si no tendría que regar todo inmediatamente los suelos ni el sustrato te permite regar continuamente. Tienes que dejar un tiempo en el cual se empieza a desintratar para poder dar el siguiente riego. ¿Sí o no? Vale, yo no me puedo quedar ahí, tengo que dar sobre riego, para que poco a poco se va desintratando el cultivo hasta que doy el siguiente riego. Y así sucesivamente. Eso es un riego en un sustrato o en un suelo, a grandes rasgos. Lo he dicho para que sea muy genético para que veáis la diferencia, ¿no? Pero es que el NGS, yo esta curva de riego la puedo manipular a mi conveniencia. Y puedo acercarme todo lo que yo quiera a ese menos 5, entre comillas. Eso que hace al final que una planta del NGS ya no tiene tanto estrés por exceso de agua o por falta de agua. Y la planta, ¿qué es lo que hace? Que está para más tiempo, más tiempo, mayor porcentaje, a su máxima capacidad de absorción. Eso hace el NGS. Y eso es una ventaja respecto al tema de crecimiento. Si las condiciones son adecuadas, si las condiciones ambientales son óptimas para ese cultivo, yo siempre voy a tener mayor capacidad de crecimiento que cualquier otro sistema que haya en el mundo. Porque se desarrolló para eso. Nosotros lo desarrollamos precisamente para que cumpliera eso. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a explicarlo rápidamente. No sé cuánto tiempo tenemos más. Estamos bien. Estamos en la 9.55. Está en media hora. Está por media hora. Bien. En este caso, el sistema NGS, para que tengáis un esquema general, siempre que vamos a tener un depósito de reciculación, que nosotros ya no. Ese depósito va a tener unas medidas determinadas. Para que, de manera genérica, para que tengas en particularidad, si queréis luego el tema de la lechuga. Me centro un poco más porque quizás hay más de aquí. La lechuga, la fresa o algo de tomate, si queréis, lo vamos a ver. Pero en el caso, por ejemplo, de una lechuga, yo voy a necesitar un depósito de aproximadamente el consumo de una hectárea de lechuga en NGS, de un sistema básico, tiene un consumo aproximadamente al día entre 20 y 30 mF. 30.000 litros de agua al día. Es un consumo bastante bajo. Mi depósito va a tener que cumplir, por supuesto, tener agua acumulada al menos para un día. Pero yo siempre voy a aconsejar que sea más grande. ¿Sí? Más grande. ¿Por qué? Porque si resulta que yo hago mi proyecto y en lugar donde voy a hacer mi instalación las temperaturas son muy altas, a mí me interesa que ese volumen de agua sea lo más grande posible. La tengo acumulada, está enterrado, está bajo tierra, está en agua fría, para que lo entendáis. Pero si la tengo ahí acumulada siempre va a ser beneficioso para mi cultivo, porque la temperatura en el depósito siempre va a ser muy baja y respecto a la temperatura va a ser muy baja. ¿Se entiende ese concepto? Entonces, el depósito de drenaje como mínimo va a ser, yo le voy a aconsejar siempre, por hectáreas, entre 50.000 y 100.000 metros cúbicos por hectárea, entre 50.000 y 100.000 litros por hectárea. Es un volumen bastante bajo, si os dais cuenta, respecto al envase que hay de millones de litros. Es un volumen bastante bajo. Pero ese va a ser el mínimo que yo debería tener en mi proyecto. Y ese depósito siempre va a estar, como he dicho, enterrado por debajo del nivel del suelo. ¿Por qué? Me interesa, por supuesto, que el agua se mantenga lo más fría posible. Lo más cercano a esos 20 grados que he dicho que son óptimas, ¿sí? Entre 18 y 20 grados sería lo ideal mantener la solución nutritiva. 18 en la noche y 20 en el día, pero si no puedo mantener esa temperatura porque no tengo forma, simplemente voy a tener un volumen de agua lo más grande posible. ¿Qué va a pasar? Cada vez que yo doy mi riego, como sabéis, por dentro la multibanda va a una cintilla de riego, después la vamos a ver. La solución nutritiva que la planta no ha tomado en ese momento, baja la tubería de drenaje y de ahí se regresa a su depósito por la vela. Por eso el depósito tiene que estar siempre a un nivel inferior a la superficie del suelo. A modo de detalle, cómo se diseña, cómo se estructura, nosotros vamos a colocar el cabezal de riego. Después de la vallada te voy a poner una diapositiva porque además de la NGS, como he dicho, nosotros fabricamos el proyecto completo. No solamente esta hidroponía, no solamente solo los enfermeros, sino que sistema de riego automático, sistema de calefacción, sistema de nebulización, pantalla automática de sombrero, control climático, todos los elementos de un proyecto nosotros los fabricamos porque los fabricamos para nosotros mismos. Lo que pasa es que la gente me pide, oye Antonio, hazme el proyecto completo. Sin problema. Y de hecho es lo que yo quiero. Quiero hacer un proyecto completo para asegurarme que el proyecto siempre, pues, tiene lo que yo creo que necesite. ¿De acuerdo? Bueno, ese cabezal de riego nosotros lo vamos a instalar, lo vamos a mandar ya, después vaya a ir a una diapositiva, ya instalado desde España. Vaya a una plataforma de acero, donde llevas tus depósitos, tu bomba de riego, tu máquina automática de fertilización, tu electroválula, tu sistema de filtrado, todo vaya instalado desde España en tu plataforma. Una plataforma de 2x3 o 2x4 metros. Esa plataforma la baja del contenedor, conectas tu sistema eléctrico, conectas tu estructurería de bajante y a los sectores y a regar. Y yo me aseguro de que esa instalación está bien hecha, desde España, no tienes luego que volver tu a instalarla. Digamos que te quito costo y te quito, me quedo yo más tranquilo. ¿De acuerdo? Bueno, ese depósito o ese cabezal sería deseable si es posible siempre que se provoque o muy cerca de ese depósito de drenaje o encima del depósito de drenaje. Pero deseable que esté el aparte, por supuesto, ese depósito de drenaje, como he dicho antes, como tiene que regresar por gravedad el agua y la solución nutritiva, tiene que estar en el punto más bajo de mi proyecto. En el punto más bajo. Después veréis que yo os voy a aconsejar siempre que si es posible que el terreno tenga un 2% de pendiente. Si es posible. ¿Está plano? Si está plano, por los soportes que yo le voy a poner al sistema, le voy a dar ese 2% que yo considero óptimo. Que resulta que tenéis una pendiente, no va a ser escaso para Argentina seguramente, pero sí para otros países, Chile, Ecuador, Bolivia, las pendientes están así, al 7%. Pues no tengo problema. En el caso de la lechuga, podéis dar pendientes más alta, ¿sí? Pero como mínimo un 2% de pendiente. Yo siempre voy a necesitar para que nunca se me quede agua acumulada ni solución nutritiva acumulada en el sistema, sino que por gravedad le regrese a ese depósito. Bueno, la multibanda GNGS, como vais a ver, son diferentes capas plásticas que están presobradas y con un diseño específico para cada uno de los cultivos que yo voy a necesitar, voy a utilizar. Por supuesto, nos tomamos muy en serio el tema de la certificación, que la moda ISO 9001, entre otras, certificación menor, etc. Vamos a hablar un poco de las multibandas de lechugas, que sería eso. Una multibanda de 3 capas, para lechugas, cultivos de corte bajo, aromáticas, eso es. Yo, por ejemplo, si tengo un sistema de FPT, con un flotting, no tengo por qué poner lechuga siempre. Es que a lo mejor me interesa, en vez de poner lechuga, pues es otro cultivo que esté pachoy, o poner aromáticas, o poner, no sé, cualquier otro cultivo de hoja. Espinaca, cilantro, perejil, lo que sea, pues el NGS te lo permite. Este más ridícula se va a desarrollar bien. Esa es una ventaja interesante que hay que tener en cuenta, porque un niño que compra algo y tiene una inversión bastante alta, tiene que tener la posibilidad, porque si el trabajo cambia. O tu proveedor te dice, oye, ¿por qué no me haces ahora este producto? ¿Qué no puedo hacer? ¿Por qué? Porque tengo el canal y no puedo tener más tiempo, la raíz, no sé qué. El NGS te da esa versatilidad, esa versatilidad. Bueno, son estas de tres capas, esta es la multibanda de fresa, de lechuga, perdón. Esta es la de fresa, que es una multibanda dúo, que se caracteriza porque las líneas de cultivo van a dos líneas, a tres bolillos. Luego, la separación que yo voy a colocar, la lechuga o la fresa, la pongo yo. Es decir, nosotros normalmente, en el tema, por ejemplo, de la lechuga, la separación que yo coloco entre una planta y otra, normalmente yo te voy a mandar presoldado a la multibanda para colocar cada diez centímetros. Pero es que yo cada diez centímetros, Antonio, yo no voy a aplastar, ¿vale? La deja cerrada, viene un presoldado cerrado para que si tú quieres, claro, quitas el presoldado y colocas tu planta. Pero es que el día de mañana tú no sabes si te va a interesar hacer la baby, la pechuga pequeñita, los corazones, ¿sí? Los pechugas pequeñitos, que están muy de moda, pues eso lo puedes colocar cada diez centímetros. O si tú te quieres hacer tilán, pues eso lo puedes colocar cada diez centímetros. Es decir, yo te voy a dejar presoldado cada diez centímetros, pero tú luego vas a aprovecharla cada veinte, cada treinta, dependiendo del tamaño que tú vayas a hacer de lechuga o de cultivo que sea. Bueno, el número de capas, como he dicho, depende del tamaño. Esta es una multibanda de cuatro capas, esta sería la multibanda para cultivos de corte alto. Tomate, el ayuno de la multibanda, puedes colocar tomate, pepino, pimiento, calabacín, belejena, no sé, sandía, peón, cualquier cultivo artícola. O tema de flores, también puedes utilizar zanarrosas, ligeras, etc. Una multibanda un poco más grande, porque si necesitas ahí suficientes espacios para que la chavaya se apoyando. Y claro, cada una de esas capas tiene un diseño específico. ¿Para qué? Para que la sustitución nutritiva nunca se quede estancada dentro del sistema NCS. Después veréis que en la siguiente diapositiva, la sustitución nutritiva normalmente va a seguir un camino, el camino más corto. La planta, la vi regando, imagínate que tienes un tomate, aquí tienes una piqueta, que es un tomate con una piqueta autocompensada por planta, por un botero autocompensante, y la sustitución nutritiva sigue ese camino. ¿Qué pasa? Nosotros los agujeros que colocamos la multibanda no lo hacemos para que inmediatamente baje a la última capa, sino que obligamos a la regla a crecer en vertical, crecer en horizontal, crecer en vertical, crecer en horizontal, y así sucesivamente por lo que queramos que la base se desarrolle lo más corto. Bueno, lo que tiene el sistema NCS al final respecto al sistema particular es que yo con el sistema NCS puedo llegar a poder desarrollar la máxima expresión genética que tenga esa planta respecto al crecimiento del sistema particular. Eso significa que si yo tengo un cultivo, una variedad que crece, que puede llegar a crecer genéticamente, tiene la capacidad de llegar a crecer, 50 centímetros de NCS tiene todas las condiciones para que se llegue a ese crecimiento particular. Porque no hay ningún limitante físico que impida ese crecimiento. Porque tiene todas las condiciones, tanto de humedad como de espacio, para que la red se pueda desarrollar a lo largo de todo, porque basta por todas las diferentes cambios. Entonces, eso yo tengo en el mismo punto. Claro, una mayor capacidad de sistema regular siempre va a repercutir. Si las cosas lo hacemos bien, una mayor parte aérea siempre va a corresponder a una mayor raíz, una mejora que la parte aérea. Bueno, los rayos de VG se vienen en esa presentación, son rayos de 200 metros lineales para el tema de tomate, pepino, un cultivo de corte alto y 300 metros lineales para el cultivo de corte bajo, como puede ser una lechuga, una presa, etc. La instalación de la multibanda, como se dais cuenta, es muy sencilla, muy fácil, simplemente tengo una celosía, un soporte que es económico, que es 6 metros de longitud, pero es muy fácil de instalar, muy rápido, coloca la multibanda encima, le pongo un clip de plástico, se encaja ahí, y ya se queda el sistema instalado. Muy sencillo, muy rápido. Que resulta que es una ventaja, que yo quiero ver cómo está mi raíz, quito el clip de plástico, quito esta soldadura a la multibanda, y un viendo cómo están mis capas, por ejemplo, cómo va la raíz, va bien, va mal, termino, le pongo mi plástico, le pongo mi clip, y se quedó totalmente errado. ¿Viene con la cinta autócrita? No, normalmente, no, ¿por qué? Porque esa multibanda yo no sé si tú quieres, no sé, el sistema de riesgo como es, qué sistema tiene. Normalmente nosotros, para los proyectos de lechuga, lo que sí estamos metidos a veces es una rueda dentro de la multibanda. Para no tener que abrir la multibanda, simplemente el extremo de amargo la cintilla, y el otro extremo de la cintilla por dentro. Y si quiero, puedo abrir la multibanda, la primera cámara, la puedo abrir, y puedo mirar el presoslado, dentro de la cintilla, la quiero otro, lo que implica trabajo. Es más rápido, dejamos la cuerda por dentro, para que estiran de la cintilla, la dejan todo acá adentro, y luego, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo se queda terminado? Un pin de línea. El sistema NGS, pues como veis, se queda así. Tengo mi colector de drenaje. Si os dais cuenta del sistema NGS, lo que tiene, ni solo lo he dicho respecto a un sustrato, es que nosotros, si tenemos fibra de coco, o lo que yo quiera, NGS tiene la versatilidad de que si yo quiero, puedo hacer un sistema hidropónico puro, o puedo colocar sustrato entre la primera y la segunda capa, y tengo un sistema semi-hidropónico reciclante. Oye, ¿pero qué ventaja tiene eso respecto a un coco normal? Oye, te vas a ahorrar, ojo, por ser reciclante, entre un 30 y un 45% de fertilizante. Ya no digo de agua, que el agua, esto es importante, de fertilizante, en cada riego. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sustrato tienes que dar siempre sobre riego. ¿Cuánto sobre riego tienes que dar? Entre un 25 y un 45, dependiendo del sustrato que tú vayas a utilizar ahí. Pero es que si yo quiero... Oye, Antonio, pues yo es que no quiero hacer hidroponía pura, no está... Vale. Me abre la multi-banda, y entre la primera y la segunda capa solamente ahí metemos sustrato. Ahí metemos bien. Si no, te metes un sustrato que sé que va a ser el adecuado para el cultivo que tú vas a hacer. Y tienes un sistema semi-hidropónico reciclante. Tienes esa desatilidad. Si quiero, lo utilizo, y si no quiero, no lo utilizo. Eso no lo puede hacer en ningún otro sistema anti-hidropónico, porque no te lo permite el diseño del sistema. ¿Se entiende? Pero es que una vez que ya ha pasado la planta... Perdón. Una vez que ha pasado la planta... Bueno, en esta diapositiva. Una vez que la... Perdón. Una vez que ha pasado la planta, que ha llegado aquí, aquí hemos metido sustrato. Ok. Tenemos dos camas máximas, la de tomate, por ejemplo. Una vez que ha llegado a la parte baja, la raíz puede seguir creciendo a las capas de abajo, sin sustrato. Entonces, ¿qué ventaja vamos a tener también ahí? Un mayor sistema radicular. Una vez que llegue a la parte baja, la multibanda viene con una abertura para que la raíz siquiera pueda seguir creciendo con las siguientes capas. Nosotros, claro, siempre te voy a aconsejar que no metas sustrato dentro del sistema EGS. ¿Por qué? Porque un costo que tiene, aunque sea poca cantidad, lo que vamos a colocar, tiene un costo. Pero si tú quieres hacerlo, o porque tú quieres creerlo. Sin ningún problema, lo hacemos. ¿De acuerdo? Bueno, a modo de detalle, en esta diapositiva se ve... Es un corte a la multibanda, ¿sí? Veis que las capas de fuera son más gruesas, porque hemos hecho la vida útil normalmente de una multibanda ya de 5 a 7 años. Aproximadamente hasta 7 años nos ha durado la vida útil de la multibanda EGS. Dentro de esas hay varias capas más, pero en este caso, imagínate que estamos hablando de lechuga, tenemos una centígrada aérea que se coloca ahí. Después coloco mi plántula con este millón de sustrato, la coloco ahí. ¿Y qué pasa? Bueno, se va a empezar a regar. Inicialmente se hidrata la primera capa, pero el agua no se queda ahí acumulada. No se le queda ahí acumulada. Pasa la capa de abajo, y a la capa de abajo, y de ahí a lo demás. Esa es una de las mayores ventajas. El agua nunca está acumulada dentro del sistema calentándose ahí, ¿no? Se hidrata, el río son cortos, son ríos cortos, de 1 a 5 minutos. Hidrata la planta, se hidrata, se oxigena, se nutre, se fría, y se va la sustitución cultiva a propósito. En cuanto a un ejército que tengo ahí, va a ser menor. Bueno, el esquema de instalación de un sistema, en este caso la celosía, para que veáis un poco en detalle de las multibandas que es más pequeña en 3 capas, como es la de 4 capas, para que vean un poquito la dimensión. Pero, la pendiente del terreno, como veis, es el 2% en cada uno de los cultivos, tomate, fresa o lechuga. Para que tengáis una referencia en cuanto a metros lineales. ¿Cuántos metros lineales colocas tú por hectárea en cada uno de los cultivos? Pues, en este caso, en el caso del tomate metemos unos 6.000 metros lineales, en el caso de la fresa, entre 20.000, entre 10.000 y hasta 30.000, aunque lo normal es entre 10.000 y 20.000. Y, en el caso de la lechuga, como mínimo, metemos 33.000 hasta 60.000 metros lineales en el sistema automatizado. Para que tengáis una referencia, pues, está en cuantas metros lineales, meto yo, de NGS, dependiendo del cultivo que voy a hacer. Vamos a pasar rápido. Entonces, bueno, el número de plantas que voy a colocar, en el tema de lechuga, pues, entre mínimo, unas 110.000, pero no voy a llegar a la lechuga grande, ahí se ve, de un medio kilo para arriba, una lechuga hasta de un kilo, y puedo llegar a meter hasta 600.000 lechugas por hectárea en un sistema automatizado de producción de lechuga, el NGS. Bueno, no me da tiempo, estas son ventajas que tiene el NGS, que no he dicho respecto a lo anterior, pero nos las vamos a sacar, ¿vale? Vamos a irnos a lo que nos interesa. Os voy a ver diferentes proyectos, diferentes modelos de producción, en el caso de la lechuga. Este sería el sistema más básico, donde estamos colocando unos 33.000 metros lineales de NGS por hectárea. Tenemos seis líneas, en uno, 20 metros de ancho, y un pasivo de 60 centímetros. Y así sucesivamente, ¿sí? Me perdono. En este caso, tenemos un metro veinte, metemos seis líneas, un pasivo de 60 centímetros, y así sucesivamente. Sobre el suelo, sin soporte, esto sea lo más básico, lo más barato, el proyecto más económico que vamos a hacer. Bueno, superficie, como he dicho, al aire libre. Tenemos proyectos de hasta 50 hectáreas al aire libre. ¿Sí? No solo, muy bien. No solo proyectos. Como este, por ejemplo, tenemos la lechuga, aproximadamente entre 21 y 15 días, dependiendo de la variedad de lechugas que yo voy a utilizar, pues tenemos diferentes tipos de lechugas. Diferentes cultivos para que veáis, porque sea el desierto, pues ¿cómo podemos hacer eso? Lechuga, hidropónica, sin necesidad ni lo vamos a hacer. Bueno, en este proyecto hoy no tenemos agua, no tenemos agua de riego, solamente con el agua de lluvia que utilizamos con un polifibril, la parte baja, pues para que tengáis un volumen aproximado de consumo de agua por planta y por tierra.